Una oportunidad para los niños con un curso didáctico y de tecnología avanzada, como es robótica educativa, se realizará este fin de semana. Mañana vamos a prácticamente hacer lo que es promoción de lo que es robótica educativa y mecatrónica, que se va a dar en nuestro distrito por primera vez, en lo que corresponde, como se dice, a la educación inicial, primaria y secundaria. Esto es un curso donde los estudiantes en los días sábados que no tienen, como se dice, horario escolar, bien les cae para que hagan un aprendizaje jugando, como dice, jugando aprendemos. Entonces eso es parte de la robótica y así como las grandes ciudades las tienen en Trujillo, en Lima, en otras grandes ciudades, nosotros no nos quedamos atrás. Gracias a Dios tenemos aliados, como le digo, y esos aliados han llegado hacia acá y lo único que, como dicen nosotros, siempre les pedimos que sea, como dice, a un costo mínimo, que ellos se pongan también en la camiseta de nosotros, porque nosotros, como le digo, tenemos centros poblados, no solamente es el distrito, que quizás piensen que la azucarera, dice, la principal azucarera, pero ahora, hoy en día, con los sueldos mínimos y básicos, entonces muchos hogares no lo pueden mandar a sus hijos a Trujillo. Entonces por eso que esta gestión está fortaleciendo eso y a través de esos aliados estamos dando ese, digamos, ese taller sabatino. Todos los sábados, por cuatro meses va a ser. Una exposición importante sobre este trabajo a desarrollarse realizarán los promotores que manejarán este curso. Mañana viene el promotor para dar a conocer a toda la población casagrandina, el cual ustedes pueden acercarse y hacer sus preguntas, conocer de cerca el tema, para que puedan mandar a sus hijos a la municipalidad de Casagrande, donde se va a realizar estos talleres. Cabe resaltar que este está dirigido a niños de toda edad y los precios son supermódicos. La inscripción, digamos, ahí les va el promotor, les va a indicar, tiene un costo, pero no es el costo porque en sí el curso de robótica, el mismo nombre lo dice, es caro. Acá lo está dando como promoción a un costo social. Por eso es que le digo, nosotros estamos haciendo esa gestión y eso a través de esa gestión se está realizando acá, se está dando a un precio módico. El costo mínimo, por ejemplo, es 40 soles la matrícula, 50 soles es por el costo de materiales, por los cuatro meses que va a haber, porque son sábados, y el derecho de inscripción algo de 30 soles, es lo único que tiene su costo. Por eso, y va a ser en diferentes edades, en diferentes turnos, se van a formar los grupos de estudio, entonces por ahí tengan la plena seguridad de que va a haber, como se dice, toda una atención de parte de acá de la municipalidad y de los capacitadores que vienen. ¿Se toma en cuenta los ambientes a usarse en el bar donde se va a hacer la enseñanza? Es por eso que le indico que vamos a formar grupos, pero nuestra mentalidad está que sea acá en la municipalidad, porque el promotor me indicó de que son, como se dice, mesas con sus sillas donde más es práctica que teoría. Entonces, esa es la razón. Y necesitamos que también, como se dice, el público, la municipalidad esté abierta al público y tengan, como se dice, sábados y domingos su municipalidad abierta para que lleguen y puedan ver cómo se están educando y así, quizás en adelante, en el futuro, tengamos exposiciones también en nuestro salón de acá, de nuestra municipalidad, sábado y domingo. Vamos a tener todos los días abiertos. Se espera la participación de los niños, quienes a través de sus padres tienen una gran alternativa. Gracias.